El alcalde de Arauco en instalación del tercer PO de Sesiones Exordinarias del Consejo Municipal denunció amenazas en su contra por parte de grupos de guerrillas ante la posición que ha adoptado el mandatario. La posición que hemos asumido contra el maltrato que se viene dando a la población civil, contra la forma tan dolorosa que se ha venido cercenando la vida de niños, hiriendo niños, atacando la infraestructura económica, atacando la infraestructura que nos protege del invierno, acá en el municipio de Arauca. Y la posición que he tenido frente a las guerrillas de la FAR y el ELN, porque mientras algunos hablan de desconocidos, yo sí hablo de conocidos, yo soy de Arauca. No justifica que se esté hablando de paz y se continúe fracturando la economía de la capital araucana con atentados terroristas a la infraestructura, viales, así como a la población civil. Sabemos que en Arauca ha militado la guerrilla de la FAR y el ELN, que ellos son los que atacan las personas, y que lo único que ha pedido el alcalde en nombre de la comunidad es que por favor nos saquen del conflicto a los civiles. No hemos pedido más. De hecho, ni siquiera me atrevo yo a calificar el actuar de ellos con respecto a los combates que tengan o a la forma como se enfrenten con las fuerzas regulares del Estado que es el Ejército y la Policía. Pero lo que sí critico yo es que tengamos que matar una niña de tres años para mostrar la fuerza y el poder. Los hechos los darán a conocer a nivel nacional e internacional, por lo que pide a los medios de comunicación hacer eco a ese tipo de amenazas cuando se habla en contra de la guerrilla. Hemos enterado al ministro de Defensa, sin embargo, hemos enterado al gabinete central, sin embargo, por intermedio del representante de la Cámara, Albeiro Banegas y de Pedro Orjuela, se ha puesto en conocimiento lo que ocurre. Se respalda por parte de nosotros de manera irrestricta el proceso de paz, pero se les ruega al Gobierno Nacional que por intermedio de ellos, quienes están sentados en la mesa con las FARC y quienes quieren sentarse con el ELN porque queremos y quieren que nos sentemos con el ELN a dialogar, le pidamos y le exijamos en principio el respeto por la población civil. ¡Gracias!